Una vez más, delincuentes exaltaron un ómnibus paraguayo que retornaba de San Pablo, Brasil. El hecho ocurrió en Campos Morán, un estado de Paraná, y la firma afectada es Sol del Paraguay. El colectivo llegó este jueves en horas de la mañana a la aduana paraguaya. Según datos, los autores fueron cinco criminales en nacionalidad brasileña quienes se desplazaban en un automóvil. Cuatro de ellos se ascendieron mientras que el quinto se quedó al mando del rodado. Las víctimas relataron que vivieron 19 minutos de terror, pues los malvivientes fueron muy agresivos y en todo momento exigían dinero en efectivo. Sin embargo, al constatar que los viajeros no portaban mucha plata, les sometieron a golpizas. Estaban armados con armas cortas y largas. Los fandíos robaron hasta los documentos personales de los ocupantes del colectivo. Porque la empresa ya cambió de horario, venimos de convoy de tres, cuatro y no hay caso. Y es un problema de 150 kilómetros, no es el problema del campo Morán o Maringa. Y si eso no se soluciona, a lo mejor se cierra la línea y nosotros los trabajadores quedamos sin trabajo. Se queda delante nuestro, se bajan cuatro, todo encapuchado, con pistola y revuelo de mano. ¿Le llevaron todas las cartas? Todito, todo, documento, dinero, nuestro documento de peaje y otro para pagar acá, equipajes, los pasajeros, llegaron todo, pero todo llegaron. Dos personas empezaron a pedir dinero, los que no tenían dinero empezaban a actuar violentamente. Nosotros íbamos acá enfrente, vimos cuando el vehículo cerró, se bajó dos personas. Uno tiró gatillo ya hacia arriba, después de un rato ya abrió la puerta y empezó a subir a pedir dinero. Directamente a dinero, como si fuera que manejaban información de que alguien tenía plata. Gracias. 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 Gracias.